continuando con la explicación del chico de smate de cuarto grado vamos a explicar el numeral dos que tiene que ver con el dos punto uno números en forma desarrollada lo vamos a explicar de la siguiente manera nos dice escribe el número que se forma en cada caso como pueden ver en su pantalla en cada literales tenemos lo que son los números pero lo tenemos en forma desarrollada y quieren que lo escribamos ese número como lo vamos a hacer bueno sencillo hay que identificar según la posición que tenemos hay que identificar ese número como por ejemplo veamos en el literal a empezamos primero con este no hay que perder de vista que tenemos unidad decena centena unidad de millar decena de millar centena de millar veamos unidad decena centena unidad de millar decena de millar centena de millar o sea que lo vamos a ubicar el 4 en la centena de millar que sería aquí centena de millar veamos el siguiente este unidad decena centena unidad de millar decena de millar hacia que el 1 lo vamos a ubicar el 1 lo vamos a ubicar en la decena de millar decena centena unidad de millar o sea que el 8 lo vamos a ubicar en la unidad de millar aquí lo tenemos el siguiente unidad decena centena o sea que lo vamos a ubicar el 4 en la centena ahí lo tenemos y prácticamente se darán cuenta ustedes chicos y chicas que tenemos en el siguiente veamos tenemos unidad de decena o sea que el 2 lo vamos a ubicar en la decena y tenemos 6 unidades ahí lo tenemos ahora y qué número estaríamos formando como respuesta no quedaría en el 1 8 4 2 y 6 y vamos a decir lo siguiente 1 2 3 y ubicamos en la coma estaríamos escribiendo lo que es el número 418 mil 426 continuando con la explicación pues venimos nosotros y vamos a hacer literalmente nos vamos a echar el mismo piquete que te parece en asistente empezamos primero con este unidad decena centena unidad de millar decena de millar centena de millar o sea que el 2 lo vamos a ubicar en la centena de millar ahí lo tenemos el siguiente unidad decena centena unidad de millar decena de millar o sea que el 3 lo vamos a ubicar en la decena de millar que te parece me hace este el siguiente unidad decena, centena y unidad de milla, o sea que el 4 lo vamos a ubicar en la unidad de milla, el siguiente, unidad, decena, centena, o sea que el 9 lo vamos a ubicar en la centena, el siguiente, y solamente tenemos 1, o sea que este 1 lo estaríamos ubicando en las unidades, y que significa eso, eso significa que en la decena estaríamos ubicando el 0, ahí lo tenemos, ahora, y que número estaríamos nosotros escribiendo, bueno en el literal B estaríamos escribiendo según lo que tenemos aquí como desarrollado, que veamos tenemos el 2, el 3, el 4, el 9, el 0, y el 1, veamos, 1, 2, 3, como, estaríamos escribiendo el 234,901, continuando con la explicación, pues nos echamos el mismo piquete con el literal C, que te parece mi asistente, empezamos primero con este, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, el 5 lo ubicamos en la centena de millar, el siguiente, unidad, decena, centena, unidad de millar, o sea que el 3 lo vamos a ubicar en la unidad de millar, o sea aquí, eso significa que en la decena de millar vamos a ubicar el que, vamos a ubicar el 0, que te parece mi asistente, en el siguiente tenemos lo que es unidad, decena, centena, o sea que el 6 lo vamos a ubicar en la centena, el siguiente tenemos lo que es unidad, decena, o sea que el 1 lo vamos a ubicar en la decena, y por último el 8 en las unidades, ahora, ¿y qué número estaríamos escribiendo? veamos, tenemos el 5, el 0, el 3, el 6, el 1, y el 8, separemos, 1, 2, 3, coma, y estaríamos escribiendo el 503,618, y para terminar de explicar ya lo que es el numeral 2, y en otro video vamos a explicar el otro numeral, mi asistente, vamos a hacer el literal D, y nos echamos el mismo piquete, veamos, empezamos primero con este, tenemos unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, o sea que el 7 lo vamos a colocar en la decena de millar, que aquí lo tenemos, ahí lo tenemos, estamos haciendo el literal D, no hay que perder de vista, ahora, el siguiente, unidad, decena, centena, o sea que el 5 lo ubicamos en la centena, eso significa que vamos a colocar 0 en la unidad de millar, ¿qué te parece mi asistente? y en el siguiente que tenemos, 8 unidades, lo colocamos aquí, eso significa que vamos a colocar 0 en la decena, ¿y qué número estuviéramos escribiendo? veamos pues, tenemos el 7, 0, 5, 0, 8, separemos, veamos, 1, 2, 3, coma, estaríamos escribiendo el 70508, y esa sería la respuesta del número 2, bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga, y buena suerte con tus ejercicios, chao.